Durante el siglo IX, un grupo considerable de pueblos nórdicos que se habían asentado en Upland, en la actual Suecia, se dirigió hacia el este en busca de recursos y riquezas. En esta especie de inmigración, junto con su rey, el poderoso Ririk, tomaron Novgorod. Años posteriores, tras haberse consolidado y obtenido otras victorias, estos guerreros, que eran conocidos aproximadamente como Rus, término nórdico antiguo que significaba algo así como hombres que reman, adquirieron cada vez más poder e influencia, lo que les permitió negociar y atacar enormes porciones de tierra, como la ciudad de Constantinopla. Con toda esta influencia y la fama de ser guerreros muy eficientes, acabaron atrayendo la atención del Imperio Romano de Oriente, quien siempre veía con buenos ojos el reclutamiento de mercenarios fiables y capaces. Las fuentes históricas demuestran que ya en el siglo IX había aparecido el término barangio, para denominar a los hombres de las regiones dominadas por la Rus. Se trataba de un término religioso que denotaba confianza y fidelidad, cualidades muy comunes entre las tropas barangias. Tal era su eficacia, que empezaron a ser utilizados cada vez más por los romanos, sirviendo por ejemplo en una operación militar en Creta, en el año 902, cuando 700 de estos guerreros ayudaron a los romanos en su lucha contra los musulmanes. Después de demostrar en innumerables ocasiones que eran guerreros de gran capacidad y destreza, finalmente, en el año 988 DC, el Imperio Romano de Oriente decidió formalizar una alianza con la Rus, con la que pretendía contar con un gran número de barangianos para luchar a su lado. Esto llevó a la firma de un acuerdo entre el emperador Basilio II y Vladimir I de Kiev, permitiendo así que 6.000 guerreros baregos se unieran a las tropas romanas. Y ya, al año siguiente, en 989, demostrarían que ese acuerdo había dado sus frutos. En aquel momento, el general bizantino Bardas Focas, junto con las tropas que le eran leales, se había revelado. Sin embargo, como no se toleraría ningún tipo de resistencia contra el imperio, se enviaron tropas romanas, junto con barangios, para destruir a los rebeldes y a Bardas Focas. Los hombres, que estaban dirigidos por su emperador en persona, desembarcaron en Crisópolis, ahora territorio de Grecia, y una vez allí, aniquilaron a los rebeldes y a Bardas Focas, que sucumbió de un ataque al ver el desastre que le esperaba. Con la muerte de su líder, los rebeldes huyeron despavoridos del campo de batalla, pero finalmente fueron furiosamente perseguidos por los baregos, quienes, como señaló el propio emperador Basilio II, ejecutaron alegremente a sus enemigos en fuga. Al darse cuenta de que estos hombres eran increíblemente capaces, además de poseer una lealtad inusual, el emperador decidió contratarlos para que les sirvieran de guardias personales y se encargaran de la seguridad del palacio imperial. El resultado fue un gran éxito, pues como los barangios tenían fama de ser muy brutales y sanguinarios, pocos tuvieron el valor de actuar contra el emperador. Y como su lealtad a sus líderes era inquebrantable, el emperador podía estar seguro de que no sería traicionado por sus guardias personales, lo que le permitió que esa preocupación, siempre habitual entre los líderes romanos, desapareciera de su mente. Por todas estas cualidades, la guardia barangia se convirtió en la unidad mejor pagada de todo el imperio romano de oriente, lo que permitió a sus miembros ganar grandes somas de dinero y vastas tierras en las que establecerse. Y en los siglos siguientes, la guardia barangia se mantuvo fiel a su tarea de defender a los emperadores romanos en oriente, lo que la convirtió no solo en una de las unidades mejor pagadas de todo el imperio, sino también en una de las más admiradas, asegurándose así un lugar destacado en la jerarquía y la sociedad durante mucho tiempo. Si quieres saber más sobre la historia de esta guardia imperial, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y dejar un comentario con tu opinión sobre el video.